De nada, de nada ay, Mancho, ¿de qué te ríes? no me estoy riendo de nada, es más, ¿podemos tomarnos una selfie? ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué es eso? mira, 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 mira no, no, pero ¿qué está pasando? ya, ya me los quité no, siguen estando ahí ay, no, Mancho ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Ladies and Germans! ¡Cuancho! ¡Nos quedamos dormidos viendo películas! ¡No, no, no! ¡Tú te quedaste dormido! Yo me fui a dormir a mi casita, apagué la tele... Eh... ¿Qué es eso? No, nada, eran unos crayones que... Me prestó que te anuncia el otro día. Bueno, el caso. Apagué la tele, le di de comer a los pescados y me fui. Te dije que no teníamos que tomar tanta Coca-Cola de ayer. Ay... Bueno, muchas gracias por ayudarme con los pescaditos. Sí, yo te ayudé. ¿De qué te ríes? De nada, de... Ay, mancho, de qué te ríes. No me estoy riendo en nada, es más. ¿Podemos tomarnos una selfie? Eh... Sí, Tomás. Es que no tengo ninguna foto con mi hermano. Oh, no, 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 con tu celular, no. Eh... Mira, con tu celular, no, tranquilo. Yo tengo el mío, ¿está bien? Vale. Es que no quiero que la veas aún, será una sorpresa. A ver... Besos, digo, di, di, huesos. ¡Huesoos! ¡Listo! Ay, ya, guacho. Voy a subirme a mi Instagram más tarde. Mira, ¿sabes qué dólar? Yo... Pensé que me teníamos que mostrar la cataluña. Ay, santa madre de Dios. Es más, le voy a enviar esta foto a Pamis. Pero... Toma... Está... ¿Pero qué está pasando? No, no está pasando nada. Le acabo de mandarte una foto a Pamis de algo. Sí, 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 de algo. Ven, quédate ahí, te tomo otra, quincecito. A ver. Me las pasas luego. Sí, sí, luego lo verás. Ahí está, perfecto. ¡Cata, anuncia! ¡Cata! ¡Cata! Está durmiendo. Ven, Donar, sube el segundo piso y habla con ella. Yo las espero aquí. ¡Toc, toc! ¡Viene! ¡Juju! ¿Qué pasa? ¿Qué es el pájaro? ¡Es el pájaro! ¡El pájaro de mi ventana! ¡Aquí le he contado los secretos animados! ¡Dónde estás! ¡No lo mates! ¡Ay, lo mataste! ¡Ay, no! ¿Mataste? ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! ¿Cómo estás, Cata? Todo es maravilloso. Descansaste. Muy bien, yo muy bien. Sí. La verdad fue una noche bastante complicada. ¿Qué? Cata. Mira la luz. No digas nada. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira, mira. Estas me dio a sus fotos. Mira. No, pero ¿qué está pasando? no me hagan nada y los libros guancho oye y eso que tienes en la mejilla porque tan sonrojado como así si yo no tengo nada en la mejilla no fue nada ella hablaba de tu mejilla me prestas un espejo cata yo no tengo espejo en mi casa que siempre me veo divina me prestas uno guancho no no tengo espejo tampoco bueno me voy a ir a ver en la casa de Pamis no espera pero Dólar espera 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 antes de nada tomémonos una foto los tres venga aquí mejillas guacamole listo perfecto vamos acompáñenme ay Dólar bueno está bien Pamis miren lo que tiene Dólar Pamis como que dos besos te fue el pie te fue el pie te fue el pie no si yo solo me voy a dar besos de Pamis pero mira en el espejo ay en el espejo que que está pasando por qué que te pasó que te pasó Dólar tengo dos besos por qué uy te coqueto eres aquí no está la última para doblar pero si si yo no me he visto con Pamis y aparte ayer estaba contigo Juancho qué no estaba con Pamis y resultó con dos besos Cata qué pecado qué pecado no 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 yo no me vi con nadie eso es la verdad es decepcionante vámonos que te anuncie no le quiero nada ja sin pie vale la mano como así ay ja ja qué les pasa juancho qué tú me hiciste esto quién te dio esos dos besos en la mejilla que se los tengo que contar a mi amiga yo no me he visto con nadie noticias del abejorro y el reportero soy yo ya para de grabarme yo lo único que tengo que decirte dolar es que limpies esa cara ya me voy a ir a limpiar no le vayan a decir nada para mí de todas formas una noche muy complicada ese dólar dando besos a alguien está bien Cata no se déjalo regañar por cierto toma tus crayones adiós Cata no se como que unos crayones se comió un pico más ay Juancho vamos que me vas a lavar la cara dale pero oye la los rayones de crayol no se tienen que lavar con agua se tienen que lavar con un poco de alcohol ay no se quita con agua yo no tengo alcohol no y recuerda son de crayol ok a ver que gente los habrá hecho me lo voy a intentar quitar ya ya me los quité no siguen estando ahí ay no tú tienes alcohol cierto si tienes alcohol me regalas un poco si pero espera no no entres el dólar vamos quiero contarte un secreto eh Juancho dólar qué es todo esto son crayones pero es que estaba yo jugando y pintando no creas que fui yo el que te pintó con crayones las manchas que tienes como un beso y entonces quién fue fue Pamis si Pamis no está los duendes dólar fueron los duendes no pichuelos au oye por qué qué me pegas Juancho fuiste tú cierto Juancho Juancho ya para de tomarme fotos no voy a publicar en Instagram no voy a publicar en Instagram te va a matar Juancho para no vas a poder ven nos vemos hasta luego dólar ya las voy a publicar ya ya deja de correr no vayas a publicar nada tú nunca me vas a alcanzar toma huevazo lento espera Juancho no me vas a alcanzar nunca voy a esperarme hasta luego la bola del ninja uno dos y tres me voy Juancho no se vaya no se vaya ah pero por qué me pegas ven para acá tienes que pagar por lo que me hiciste no lo voy a hacer y le voy a decir a Pamis y lo voy a publicar hasta en el Nacho ahí me voy no 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 si lo voy a hacer Juancho ven ¿quieres pizza? no quiero con Coca-Cola bueno está bien está bien a ver ven para acá yo te quería coger ven para acá mi pierna me rompió la pierna toma no me va a eso ay Dios mío me la vas a pagar Juancho no por favor no 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 me pegues me duele voy sangrando voy sangrando ojalá los hagan se coman no 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 ay chao ya me voy de acá me da mucho miedo he dejado aquí ahora tumo es mi turno no no ¡Gracias!